Para añadir también un conjunto de actividades de nuestro plan de solidaridad, de actividades en toda nuestra región y fuera de nuestra región como Europa también. Vamos a realizar el próximo 19 de abril, el próximo domingo, una jornada mundial de solidaridad y rechazo a la intervención norteamericana en Venezuela. ¿Por qué el 19? Porque es la fecha en la que se declaró la independencia hace 205 años. Entonces es una fecha simbólica. Vamos a realizar actividades en muchas ciudades de nuestra región como Guatemala, Cuba, La Habana, San Salvador, Buenos Aires en Parque Rivadavia, Cochabamba en Bolivia, Santiago de Chile, Brasília en Brasil, diversas ciudades en Ecuador, Moscú, Lisboa, Bruselas, Paris, Madrid, Ciudad de México, Puerto Rico, Trinidad y Tobago. Todas estas ciudades hasta el momento son las ciudades que están planeando las actividades del 19 de abril. Temos la convicción que más ciudades y más países se van a involucrar en estas actividades del 19 de abril y de la parte del Grupo de Trabajo y de la Secretaría Ejecutiva del Foro de São Paulo estamos también convocando a la Secretaría Europea del Foro de São Paulo a participar y organizar estos actos en otros países afuera de nuestra región. para eso tenemos los afiches que son estos afiches del Foro de São Paulo para la jornada del 19 de abril en todo el mundo y son afiches en diversos idiomas.